Esta es una charla que hace bastante tiempo que quiero tener. Hablamos hace poquito, en la previa, para el show del ND Teatro, pero quería aprovechar para juntarme con estos monstruos de la movida tropical peruana en Buenos Aires para develar algunos aspectos de esa historia tan rica que tiene más de 30 años. Pepe, Memín, Osvaldo, gracias por recibirme, darme unos minutos. En la previa, un ensayo. Así es, Luchito, el agradecimiento por estar acá para hacernos esa entrevista. Estamos previo al ensayo, pero bueno, tenemos el lugar para que vos nos hagas las preguntas correspondientes que quieran saber para todo tu lindo público que te ve en tu plataforma, en tu canal. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es, cuando estaban en sus respectivas bandas en el Perú, que estaban muy cómodos, y llegó la propuesta del Cholo Laya de venir a Buenos Aires, empezar de cero con otra moneda, con otras oportunidades. Lo que ustedes pensaron, ¿fue lo que se encontraron? ¿Les habían dicho una cosa y después se encontraron con otra cosa? ¿O lo que vivieron esos primeros meses antes de pegarla? ¿Ustedes ya sabían que iba a ser así? Bueno, a su pregunta, claro, acá era diferente, como dijiste, era la onda de la cumbia argentina. Nosotros venimos con otro estilo, ¿no? Como más costeño, más costeño mucho en Perú, o la percusión, la viola, bien marcadita, el cantado, era diferente acá. Así que mi primo Carlos Chávez, bueno, en esa época, le tenía que agarrar, pronunciar bien la letra, la S, y acá la hice, no la agarraba, pero no la agarraba nunca, así que comenzaron ahí a hablar con el señor Reque, con Pepe, y nos dijeron que, bueno, que lo que estábamos haciendo en las comas nosotros era muy buena, pero tenían que ponerle algo de nuestro a nosotros. Entonces, bueno, la percusión, el modo de tocar a los argentinos, yo me acuerdo que llegamos acá, a los dos días, yo sin conocer a Argentina, me fui a la tropa, ahí en Constitución, ¿me acuerdo? Claro, el tropito. Ahí vi a Malagat, ahí, y bueno, para no tener un estilo diferente, porque ellos hacían temas que nosotros tocábamos con Pepe, mejor que Chávez Malagat, el grupo Maravilla, y ellos, el bombo atrás, el bombo atrás de tiempo, ¿viste? Es algo raro, pero, yo decía, pero esa cumbia nunca escuché en mi vida, ¿viste? Así que no, acá no pasa nada, ¿viste? Así que me fui ahí, cuando veo que el baterista, ¿viste? Que comienza a hacer un solo de batería, y los argentinos tienen swing para bailar, ¿viste? Que daban la vuelta esa, así que llego ahí a, le estaban con Pepe, con Carlos, y le cuento, ¿no? De la cumbia esa que había acá, que era diferente a nosotros, pero le gusta el ritmo a los argentinos, así que nos poníamos de acuerdo, grabamos con Aguamarina, me acuerdo, y después, bueno, cambiamos el nombre. Eso, ¿por qué Aguamarina? ¿Quién fue el que pensó en el nombre de la banda de Piura, de los hermanos Quiroga? No, el nombre siempre lo eligieron los tres, los tres. Uno eligió un nombre, otro un nombre, bueno, no sé quién lo puso él, lo Carlos Aguamarina, y entre los tres hicimos, sí, sí, ¿viste? Y quedó Aguamarina. Lo que pasa es que acá en Santa Fe había un grupo de Aguamarina en Santa Fe, entonces no podían usar el nombre. Más allá del cambio musical, que fue muy importante, hemos hablado en otros momentos cómo se cambió el sonido de la cumbia que ustedes tocaban para adaptarlo al público argentino, yo lo que quería preguntarles es, porque ustedes han contado en otros momentos que al principio fue muy duro, que incluso no tenían para comer, que no conseguían laburo. Entonces la pregunta es, cuando el Cholo los invitó a la Argentina, ¿les dijo que al principio iba a ser así, de duro, o les prometió otra cosa y ustedes se encontraron con un mundo diferente? Claro, a nosotros nos pintaron otra cosa cuando venimos de... Pajaritos en el aire, nos pintaron pajaritos en el aire, como eso, ¿no? Como la canción. Sí, como la canción. Nos pintaron otra cosa, ¿no? Así que nosotros llegamos, lo viste, no nos consumábamos mucho acá, porque el frío, ese fue creo el año que sentimos más frío, desde que tengo 30 años acá viviendo, ese año fue terrible. Así que nosotros llegamos a la tarde, ¿no, Pepe? Sí, el arreglo había sido así, que nos dijo el Cholo Laya, nos dijo, muchachos, conmigo ustedes van a hacer plata, nosotros somos los cuatro, o sea, Carlos Chávez, Memín, quien te habla, y los cuatro, hacemos una sociedad, pagamos los gastos y lo que queda, hasta la última monedita nos repartimos. Ese fue lo que a nosotros nos dio ese convencimiento de poder venir armando una sociedad con él. Así fue el trato, que nunca se cumplió, porque después, bueno, nos cagó el nombre, y bueno, y los shows, y todo lo que vino después, que después todos saben, ¿no?, lo que fue públicamente, todo. Pero cuando uno llegó acá, o sea, realmente no fue lo que hablamos en Lima, pero bueno, ya estábamos acá, así que no quedaba otra, que, ya como dicen, ¿no?, ya estamos en el baile y había que bailar, no quedaba otra. Pasamos las penurias, las nostalgias de extrañar a nuestras familias, el cambio de las comidas, todas esas cosas, el frío, que era muy fuerte acá, porque en nuestro Lima no es tanto frío, ¿no?, por eso que vinimos con pantaloncitos de Lima, esos finitos, porque el invierno en Lima la pasás con los pantalones de vestir, lo ves, hasta hoy en día, en las agrupaciones, ¿viste?, no es que te pones las chompas por abajo, las camperas por arriba, todo bien abrigado, no, 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 y nosotros vinimos con esos pantaloncitos, no con tanta ropa tampoco, yo al menos no vine con mucha ropa tampoco, porque traje lo justo, con un bolsito que me vine, igual Memín, Carlos Chávez, ¿viste?, y acá nos sorprendimos con el frío, no se sabe, no, si te tengo que contar lo que hemos pasado con las estufas, no, es ahí anécdota, ahí anécdota. La pasamos, la pasamos mal, 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 acá la pasamos mal, ocho meses, como vos dijiste, pasamos hambre bastante, hasta yo cocinaba para comer nosotros, ¿viste?, pero la comida, ¿cómo llegaba a la habitación del clan? El negro cocinaba, ¿quién traía la mercadería, el arroz, las verduras? No, 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 a principio cocinaba la mujer del cholo, que yo me acuerdo, por eso es el primer plato que comimos acá en Buenos Aires, una tarde hemos llegado, porque me recuerdo, porque ese día nos agarró la policía y nos llevaron a la 16. Me llevaron a Pepe, a Abel, a Carlos, a Carlos, a Carlos, a Carlos, a mí no me agarró, yo tenía un árbol, ¿viste?, fotos de ella conmigo, del grupo Maravilla, tenía muchas fotos, entonces el policía me dice, documento, saca el pasaporte, tenía el pasaporte, el pasaporte, a Carlos, ¿viste?, era increíble, siempre lo agarraban, me dice usted, no, él le canta, él es músico, ¿qué es músico?, ¿músico?, me dice, ¿músico chorro?, no, somos músicos, somos músicos, a Berlín no lo llevan, porque pensaba que era brasilero, no, me muero, claro, porque no pensaba que en el Perú había, que era un turista, claro, Carlos, a Carlos de acá, del cuello, Carlos adentro, a Abel, vos no, nos caminamos nosotros, se llevaron a tres, ¿viste?, para averiguación de antecedentes, claro, claro, ¿viste?, estaban con un bolsito, y ahí en Constitución, ¿viste?, que era pesado en esa época, ahí también, ¿viste?, no, si cuando nos paró la policía nos dijo, nos paró, párense ahí, quédense ahí, documentos, y nosotros orgullosamente sacamos nuestro pasaporte peruano, acá está jefe, ¿de dónde son?, somos del Perú, del Perú, al piso, al piso, al piso, no, vos aparecieron como vos, contra la pared, contra la pared, contra el pasuvieron, pero estaba la pared, peor, digamos, señor, somos músicos, acabamos de llegar, o sea, ¿dónde están los que han robado?, nos decían, ¿dónde están los que han robado?, ¿dónde están?, ¿dónde lo tienen?, pero señor, si nosotros estamos en el piso, le decíamos, señor, nosotros recién llegamos, ¿cómo?, ¿qué vamos a robar?, hace un par de horas que habíamos llegado de retiro a Constitución, y no, 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 nos subieron al patrullero, nos esposaron, y nos llevaron a la 16, y bueno, ahí pasamos, pero menos mal, él se había quedado en el hotel, con los amigos, y bueno, ellos nos ayudaron, sabían dónde nos habían llevado, todos los paisanos que vivían en ese hotel, y habían conseguido el número, que después le habían comunicado a, ¿cómo se llama?, al hermano del Cholo, él fue el que llegó, a Daniel, Daniel fue el que llegó a la 16 a sacarnos, vino con los discos, todos que eran del Clanto, y nos sacaron, ese día me acuerdo que era una tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, ¿no era?, y llovía, me acuerdo que pasaba el porredón y salió una tormenta, había lluvia, ahí es donde nosotros llegamos, y esa tarde veníamos con un hambre, imagínate, 4 días viajando desde el Perú, teníamos un hambre terrible, ¿viste?, y el frío, y estábamos sin nada, encima lo que pasamos ahí, con los policías que nos detuvieron, todo bueno. Una bienvenida hermosa. Sí, esa fue la bienvenida hermosa a Buenos Aires, bienvenido a Buenos Aires, y nada, y ahí probamos el guiso, el primer plato que comimos fue un guiso, tremendo plato, me comí como 4, me comimos 5. Bueno, ahora, es historia, graban para Líder Music, Caricia se transforma en un fenómeno a nivel nacional, y en un momento, en el Perú, corista, cantante de Chacolón y la Nueva Crema, Osvaldo Santana, ¿cómo, cómo, cómo?, ¿qué dijo el negro? No, Santana vino para la vicindad, la vicindad, la vicindad. Santana, un día... No seas sinvergüenza, negro, no me hagas hablar. Santana, un día, un compañero, Alex Novoa, acerca a un cassette del Grupo Cariza, ahí escuchaste a tus colegas por primera vez. Claro, en realidad, en el Perú no había, bueno, en esa época, mucha información de lo que se hacía en otros países, no había el internet que hay hoy en día, así que si llegaba algo de cualquier otro país, era por un cassette o un disco, esos longplay, ¿no?, esos antiguos de la época, y bueno, muchos no tenían esa condición de poder adquirir esos materiales, que grababan en otro país. Es así que a Piraña, o sea, por lo que yo tengo referencia, ¿no?, a Piraña es el que le llega un cassette de un amigo acá que estaba en esos años, en los 93, en los 90, acá en Argentina, un tal Randú, el amigo Randú, le envía un cassette a Piraña, porque tienen amistad, y Piraña escucha el material, y claro, este, lo que estaban haciendo acá, era la cumbia, vamos a decir, costeña, que se dice en el Perú, y que acá era un furor, o sea, como dicen acá, era Gardel, o sea, rompían todos los esquemas. En realidad, para mí fue una novedad, porque para mí la Argentina, yo lo tenía allá en el Perú en esa época, no como un país cumbiero, a mí siempre me... era, este, el rock en castellano, o sea, Vilma Palmas, ¿no?, Charlie García, pero como cumbia, no, yo no sabía nada de la historia de los continentales, y que en realidad todo eso que había entrado por Bolivia, como que han dicho, y por el norte argentino. Y cuando escuchaste ese cassette, ¿te pareció que sonaba bien, acostumbrado a la cumbia que ustedes tocan? Dijiste, ¿qué están haciendo mis compatriotas allá? Claro, este, era, era distinto en el sentido de que era otra cadencia, ya era una cosa más, este, más cuidada en la velocidad, por decirlo así, porque nosotros allá el ritmo de chacalonero, vamos a decirlo así, era bien acelerado, chicha, vamos, ponle el nombre que quieras, pero era otra, otra llevada. Este, y para qué, el sonido buenísimo, comparado con las cosas que se hacían en Perú en ese momento. Con el fustón. Sí, bien, bien cuidado, bien tratado. Claro, después nos íbamos a enterar de que cada, la campanita tenía un canal, el platillo, otro canal. O sea, esos detalles como que a la hora de la mezcla seguro le daban la relevancia que necesitaba. Pero en el Perú mayormente grababa el timbalero y aprovechaba de hacer el platillo todo junto y todo a veces salía por el microfoneo. Yo lo que quiero saber es, ¿cuándo fue el primer cruce entre ustedes? Porque Ciclón sale con todo en el 93, los muchachos ya estaban en pleno éxito, si no me equivoco, en el 93, ¿qué es el poder del ritmo? El poder del ritmo. El poder del ritmo. Bueno, ¿cuándo fue el primer cruce entre ustedes? Que se empezaron a cruzar en los bailes, quizás... En el norte, más que nada. ¿Cómo fue? A ver... Con Ciclón nos comenzamos a cruzar en el norte, pero nosotros sabíamos ya que ellos estaban acá en Buenos Aires. Es por eso que, como te digo, somos amigos desde Lima, los conocemos, he trabajado con... Como hablamos, hace un rato he trabajado con el tecladista Walter Ramírez Longa, con Jorge... Zambrano. Zambrano, el guitarrista, muy amigo. A Piraña, a Quibes. Papita los conozco también de Lima. Ellos siempre han estado en casi la mayoría de las grabaciones y todo. Son conocidos. A Osvaldo también los conozco, con el grupo Nieve, ahí en Paseo Colón, cuando yo tocaba con Centeno, aquellos años, recién se salía. Así que teníamos esa amistad. Y nosotros sabíamos y nos pusimos contentos de que ellos también estén acá. O sea, son amigos, paisanos, compatriotas. Pero acá no nos hemos cruzado... En esos tiempos no nos cruzamos en ningún baile por acá con ellos, ningún escenario. En el norte, sí. Nos hemos encontrado nosotros saliendo a veces del hotel, viajando ya por otro lado, y ellos llegando con su voz del grupo Ciclón al Hotel King en Tucumán. ¡Ah, mi amo, pobre, pobre! En el hotel King. Ahora, me gusta esto que decís, porque yo pienso, quizás uno del Perú la está pegando y ve otra banda peruana y capaz que dice, che, estos me vienen a hacer competencia. Pero a ustedes no les generó un problema eso. No, no, no. No, no, no. Aparte eran unos amigos, amigos de muchos años. González, Akibe, Piraña, Papiza. Yo los conocí hace muchos años, ellos eran amigos míos. Bueno, ellos vinieron también como cualquier música, pero a llevarle algo para la familia, ¿no? Así que entre nosotros no había nunca rebelde, ¿no? Siempre la encontraban a veces y nos saludaban. Cada uno es su estilo, viste. Es lo mismo que cuando nosotros grabamos el segundo disco y nosotros grabamos Coqueta, grabamos Vivencia, y también lo habían hecho nuestros amigos de Los Mirlos, comenzaban a decir, a veces, no sé, los que llevaban, los chimes decían que nosotros estábamos en una rivalidad con ellos, pero nada que ver, mentira, porque con Reategui, con Raúl Pastor, con Calincho, con todos ellos nos llevábamos bien, si somos amigos. Es más, ellos cuando nos... Nosotros lo vimos en el 91, ¿te acordás? Saliendo de Concentración Bailable en Constitución, que hacían los lunes, hacían la fiesta. Y ellos, nosotros fuimos a verlo, ellos, porque ellos estaban ahí esa noche, Los Mirlos. Y nosotros fuimos con unas entradas que nos regalaban en una radio, ¿te acuerdas? A Concentración Bailable, a ver a Los Mirlos fuimos. Y hicimos la fila, todo, para entrar al baile, para verlo a ellos, porque queríamos saludarlos, queríamos... Tantos años, ¿no?, que ellos se fueron del Perú, porque ellos vinieron primero acá a la Argentina, Los Mirlos. Entonces, no, siempre hubo esa amistad, ¿viste?, desde nuestro Perú, desde nuestro Lima, y nunca, nunca tuvimos, o sea, ni rivalidad entre nosotros, no, no, para nada. Quizás la rivalidad era entre las compañías, entre Líder y Magenta, no entre los artistas. Eso sí, eso sí, entre las compañías, sí, porque Líder y Magenta eran el Abuel Aceite en esos tiempos, entonces sí se celaban con sus artistas, pero nada que ver. Pero nosotros quisimos unir esa rivalidad, porque imagínate que en Sin Rumbo, en el tema Sin Rumbo, trajimos un locutor que era de Magenta, y en Líder lo querían matar, ¿viste?, porque ¿qué hace acá un locutor de Magenta? Este es el que dice, chicas y chicos. Sí, lo habíamos traído al señor, ¿cómo se llama?, Lucho Paz. Lucho Paz fue el que graba ese, el animador. Era terremoto, creo, ¿no? Él estaba acá en la zona azul, en la zona azul, pero estaba en Magenta. Claro, y nosotros lo trajimos, entonces, bueno, nosotros queríamos, porque el tipo siempre que cuando íbamos, entramos al escenario, nos presentaba re bien, nos presentaba con toda la onda del tipo en el escenario, hicimos una muy buena amistad con él, que mirá que hasta lo invitamos a que grabe este tema. Por eso te digo, nosotros nunca nos fijábamos en esas cosas, de que se tengan rivalidad, esas cosas. Para nosotros eran amistades y nosotros hemos sido, somos así, más amigueros que con todos, ¿no? Ahora, a Pepe y a Memín en diferentes oportunidades les he preguntado de manera personal cómo ellos vivieron esa etapa y ese momento. Te quiero preguntar a vos cómo viviste desde afuera, cómo viste lo que pasó con Carlos Chávez, su asesinato y esa historia que es de público conocimiento. La verdad, una pena muy grande, porque Carlitos nos deja en un momento que, en su mejor momento, por decirlo así, con toda la juventud, con todo el éxito, y que de aquí este éxito, si él estuviera hoy en día, seguro que él lo estaría disfrutando, no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo tropical, hablando así, ¿no? Y lo que le sucedió, la verdad, que muy penoso, se dijeron muchas cosas, yo creo que únicamente él se fue con su verdad, Dios también es testigo de esta situación, y nada, es algo que yo lo manejé, lo viví así de lejos, puesto de que siempre ciclón estuvo como ciclón con una historia y caricia como caricia, ¿no? El clan, el cholo, José Olaya, y nada, en realidad no puedo decir nada en medio de eso, porque nunca lo viví tan de cerca, ¿no? O sea, la amistad estaba, pero vos sabés que acá cada uno tenía sus circuitos, sus tiempos, sus momentos, y nos juntábamos, como quien dice, para despartir alguna cosa como ahora, juntarnos y, disculpad, cagarnos de risa, vacilarnos y ya está. Después cada uno en su vida era dueño y uno no sabía, cada uno se manejaba como mejor podía. Así que, en realidad, sí, yo lo único que siento es una gran pena de que él, en estos momentos, no esté acá con nosotros, y quizá yo estaría al lado de él, seguro que, lógico, si él quisiera, haciéndole los coros, apoyándolo, y luego saltando en el escenario. Entonces, con respecto a Carlitos Chávez, bueno, eso es lo que yo puedo decir de él, y que siempre me unió una amistad, y más acá, cuando él una vez me va a buscar ahí a la boca y me dice a mí, Satanita, quiero grabar ese tema que grabaste con el Lupo Nieve, me dice. Entonces, pásamelo, pásamelo, me dice. ¿Qué tema, Carlitos? Ese que dice, en mi momento de soledad, tú vos, creo, escuchás, mi soledad. Y quedamos en eso, ya, ya, yo ahora te consigo el casillo, ya, me lo vas a pasar, sí, te lo vas a pasar. Y lo quería grabar, Carlitos Chávez. Volviendo a aquel momento, ustedes han contado todo lo que se fue viviendo en esos años. Quería preguntarles a Pepe y a Memín, los medios en ese momento empezaron a publicar la mafia de la bailanta. ¿Les dolió ese término? ¿Les molestaba que los diarios pusieran esas palabras para referirse a lo que pasó? Sí, vi muchas veces que decían la mafia de la bailanta. Pero creo que lo que ha pasado con diferentes artistas, ¿no? Que hoy en día no están acá en el esto, como lo de Gilda, Rodrigo, que han sido todo accidentes, todo eso. Pero creo que me parece que no es el, como se dice, el título que se le tiene que poner a esto. Porque acá, o sea, si han pasado esas cosas, creo que han sido por accidentes. Lo que sí es ajeno a lo sucedido con Carlos Chávez, que todos saben que es públicamente. Y saben que ese representante es el que hizo mucho daño a muchos artistas aquí dentro de la movida tropical. Eso sí. Y creo que ese fue la persona que sí hizo daño a la movida tropical acá, en Argentina. Pero después de mafias de esas, no hay otra cosa. Bien, bien. Y ahora que el Cholo no está más, falleció producto de COVID, hace muy poco tiempo, la movida tropical es otra. Ustedes se sienten más libres para trabajar. Vos, de hecho, Pepe, has vuelto a registrar. Grupo Caricia original. ¿Se sienten con más libertad para enfrentar proyectos? Vos, negro, con el grupo Caracol, para continuar en el mundo de la cumbia. No, como te digo, ¿no? Hay muchas manos negras. Siempre, bueno, a mí se me cerraron las puertas, una banda. Vos sabes muy bien. También Pepe, también se me cerraron. Siempre hay gente que, bueno, de mala onda, te quiere bajonear por abajo, pero, desgraciadamente, bueno, yo soy un guerrero y gracias al apoyo de la gente, el público, siempre vas a un lugar y la gente siempre te sigue apoyando, ¿no? Pero existen cosas, existen cosas. Acá no es mentira, nada, pero en esto de la bailante existe muchas cosas. En vida, mucha gente mala. Sí, existe, como todo el laburo. Pero yo soy un guerrero, como Pepe, Santana también sigue guerreando ahí, con ciclón. Y acá estamos, acá estamos.